Primeras declaraciones al respecto a estos rumores que han salido de que si era hija o que si es hija de la cantante Ana Gabriel. Esto lo estuvo difundido en una periodista mexicana, Shanik Bermada, ya ven que le gusta mucho el mitote. Bueno, ella hace unos días dio esta información, se hizo viral y bueno, en esta entrevista que tuvo, pues la oportunidad de hacerle un medio latino en los Estados Unidos, responde ante esta situación. No tengo idea de dónde viene este chisme. Me queda muy claro que mis padres son mis padres biológicos. No tengo nada más que decir al respecto. ¿Te enojó? ¿Hablaste con tus papás? ¿Te dijeron algo ellos? No, no existe esa duda en mi mente, entonces ni siquiera he tocado el tema con ellos. Es como que va, pues un chisme más también. Luego salió que yo era hija de Chabelo, que estaba casada. Mil y un cosas. Lo tomas como, digo, porque tienes que convivir con eso a partir de ahora. Sí, sí. Ahí está, total ya me la pusieron de hija de todo el mundo, pero bueno, aclaro estos rumores.